Curso de Diseño de Modas y Alta y Peinados El curso de peluquería, a través de este curso, junto con conocer los orígenes de la moda y la alta costura, aprenderemos las técnicas que permiten el diseño de prendas de vestir diversas, pero principalmente la creación de novedades para la moda. Trataremos así también de generar un espacio donde compartir tendencias, novedades y recomendaciones de la moda, tendencias y alta costura, nociones básicas de dermatología, manual con historia de la moda. La peluquería de hoy Efectiblemente, los diferentes y variados rasgos de la cara los resumiremos en 5 formas de óvalos más corrientes. Costura Alargados, C-O-R-A-Z-O-N Si la moda es redondos en forma de pera, frente estrecha y mejillas anchas, cuadrados. Costura La alta costura o autocultura El puesto de trabajo El arte de confeccionar prendas elaboradas completamente a mano utilizando medidas exactas y específicas para cada cliente. Curso en video de peluquería El diseño de modas es el arte dedicado al diseño de ropa y accesorios creados dentro de las influencias culturales y sociales de un período específico. Representa el estilo e idea del diseñador según como diseñe. C-O-L-O-R-I-M Diseñadores de moda internacionales No se sabe bien a ciencia cierta desde cuando las personas se tiñen el cabello porque la tintura ha sido popular desde el comienzo de la historia. Es posible, que en la prehistoria las mujeres de las cabezas se hayan tenido el cabello de forma similar a la que practican algunas tribus primitivas. Hoy, sabemos que los antiguos egipcios teñían su cabello miles de años antes del nacimiento y alta costura. En este capítulo estudiaremos, clase 1, la historia de la coloración. Clase 2, Génesis del pelo. Crecimiento y caída. Clase 3, Factores del crecimiento capilar. Clase 4, ¿Qué es el cabello? Clase 5, El color del cabello. Clase 6, 6 metros cuadrados para teñir. Clase 7, ¿Cuál es el color y su altura de tono? Clase 8, Poder colorante y decolorante. Clase 9, Masaje capilar. Tratamientos capilares. ¿Qué es el masaje? Es un conjunto de manipulaciones sistemáticas realizadas sobre tejidos corporales, preferentemente con las manos, que actúan sobre los sistemas osteomuscular. Circulatorio y nervioso con finalidad higiénica, preventiva y o terapéutica. Al tratamiento con masaje se le denomina genéricamente, masoterapia, y se incluye dentro de las técnicas de, cines y terapia, uso del movimiento con fines terapéuticos. Clase 9, Masaje capilar.